Música Que caro estoy pagando, el haber traicionado, el amor que me daba por una locura Que estúpido fui, el haber una aventura, tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo que regreses conmigo, que no te he olvidado Que se extrañan mis manos, que muero de ganas por volverte a besar En las luces despierto, gritando tu nombre, y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Estarás entregando tus besos